Máyra, ¿por qué no nos escandaliza la pobreza? Uno se acostumbra al paisaje en el que nace. Si naces en un lugar donde existe la variable pobreza, es normal que la tengas aceptada. Ni hablar cuando naces en ciudades, que antes la única en el país era Capital Federal, pero ahora se sumaron Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, a veces Mendoza, donde hay gente durmiendo en la calle, por ejemplo. ¿Eso ya es parte de nuestro paisaje habitual? Capital Federal, sí, absolutamente. Sí, en Córdoba, por ejemplo, también. Hace 10 años no existía. De a poco empezó a poblarse y lo que no frenas ni bien empieza a emerger, después se vuelve una parte del paisaje. ¿Y no nos conmueve? ¿Lo vemos? ¿Pasamos? No, conmueve el empobrecido. ¿Cómo es eso? El que tuvo cosas y las perdió por una desgracia, por un temporal, por mala suerte en la vida, por el desempleo, por la crisis económica, conmueve y genera mucha más afinidad y ganas de ser ayudado. La sociedad siente un impulso para ayudar que el que nació sin nada. Eso es muy frecuente. Te quiero preguntar de política. ¿Por qué perdió el peronismo? ¿Dónde perdió su base electoral? Fue perdiendo base electoral en los sectores trabajadores, me parece. ¿Los laburantes? Los laburantes más pobres e intermedios, no llegando a la clase media, que nunca fue el fuerte tampoco del peronismo. Sí hay una base proporcional y sólida del kirchnerismo en la clase media. Hay gente que logró ser universitaria, acceder a la casa, un montón de cosas. Y lo que es popular o lo que es clases pobres fueron quedando afuera y durante estos años no tuvieron participación activa en la vida política ni políticas significativas. Se sostuvo lo que había y lo que había se fue deteriorando bastante. Entonces es muy probable que venga por ese lado, entre otros factores que son múltiples, el cambio de humor social, el cambio de identidad, nuevos actores políticos que surgen. Siempre hay focos multicausales, yo hablo del que conozco. Claro. ¿Y por qué le pasa eso al peronismo? A mí me quedó grabada una frase que acá contestó el intendente de Uruguay, Juan Zabaleta, que en su momento me dijo dejamos de interpelar a la gente. ¿Este gobierno pecó de eso? Me parece que con el gobierno de Alberto Fernández lo que pasó fue que muchas de las políticas que se pensaron para solucionar un problema terminaron generando otros casi igual de graves. Con la cuarentena lo que ocurrió fue que mucha gente que no tenía stock ni cómo vivir sin trabajar, porque vive el día, se sintió muy ignorada por la política, como que no existía para la política ese sujeto que tiene que salir sí o sí a ganarse el mango. Y no estamos hablando necesariamente de los sectores más más bajos. Y esto es algo que tiene que saberse en esta crisis que es tan particular, porque no es una crisis del peronismo con los pobres estructurales ni de la política con los pobres estructurales. Esta crisis tiene que ver con los que laburan, pero no tienen la suficiente espalda como para enfrentar esta inflación o como para enfrentar tres meses de cuarentena o como para enfrentar esta volatilidad argentina. Pero es gente que tiene todo para ser de clase media. Lo único que no la acompaña es la macro. Yo lo llamo la crisis de los encamisados, porque no es la crisis de aquellos que están afuera del sistema, en un problema estructural. No, no, no. Esos están contenidos por la red de políticas públicas y venga quien venga lo va a sostener, porque esas variables se cuida que no estallen. Ahora, los que no son últimos, que son anteúltimos y que tenían todo incluso para estar en el medio, esos son los que hoy están en riesgo de caer rodando varias clases sociales. Qué interesante respuesta, porque me aparecieron tres repreguntas. A ver si me las voy a ir cortando con el tiempo. Una, ¿esos qué son? ¿Trabajadores pobres? Sí. Vos tenés hoy uno de los desempleos más bajos de la historia moderna argentina y sin embargo tenés números de pobreza altísimos. Eso significa que tenés mucha gente laburando debajo de la línea de la pobreza. Claro. ¿Qué te genera esta crisis? Por un lado, es una crisis que no estalla, porque los que están pasándola mal son los que tienen tres laburos por día. Entonces no tienen tiempo para organizarse políticamente. La gente está muy ocupada sosteniendo el nivel de vida, laburando 8, 10, 14 horas por día. Y transformarme en un trabajador pobre me genera el descontento, el mal humor social que hablabas hace un rato. El humor social es pésimo. La relación con el dinero, con el peso, con el billete propio es muy mala. Y detrás de la fantasía de la dolarización que ofrecen estos nuevos candidatos, me parece que en realidad lo que hay es una fantasía de estabilidad. De decir, los jóvenes, por ejemplo, que lo escuchan tanto a este nuevo candidato que emerge, me parece que no conocieron otra vida que no sea la inflación de los dígitos. Y el sueño de guardar algo abajo del colchón y poder seguir guardando y cuando llegas a un número poder comprarte y no que ahora salga el doble de lo que salía cuando averiguaste, es un poco la fantasía de tener un poco de tranquilidad en la moneda propia. Fijate que tenemos el dólar ahorro, pero no tenemos el peso ahorro. Entonces me parece que detrás de la fantasía de la dolarización lo que hay es una fantasía de recuperar esas dos cosas que tiene que tener el dinero. Poder de compra, poder adquisitivo y capacidad de reserva de valor. Es decir, guardarlo y que el mes que viene me siga alcanzando para lo mismo. Ahora voy a volver a esto de la estabilidad y de lo que plantea ese candidato. Pero quiero volver a lo de la cuarentena. Vos decís que el gobierno en su momento se encariñó con la cuarentena y fue un error. Y te quiero preguntar... Un error legítimo, no vamos a hacer tan mala leche. En ese momento todo el mundo estaba con miedo a morir. Ahora, lo que también decíamos algunos era, che, dejen salir a la gente a trabajar. Con el quilombo que es Argentina y con todo lo que implica, ganar el mango nunca puede estar siendo perseguido por el Estado. ¿Pero se pagó en la elección también eso? Sí, quizás se pagó más en la de 2021. Y de 2021 esta parte no apareció dentro de la recuperación económica que existió, pero no apareció redistributivamente. Porque se legalizó de facto una reforma laboral que mantiene a los trabajadores con un salario deprimido bajo la línea de pobreza. Si vos tenés legalizado ganar 100.000 pesos por mes, estás legalizando que se trabaje para ser pobre. En un país donde mal que mal el trabajo siempre fue la gran palanca de ascenso. Mal que mal con todas sus falencias y con todos los mitos que existen acerca del no trabajo o de la mala relación del argentino con el trabajo. Pero siempre fue una gran palanca de movilidad. Hoy trabajar incluso representa un costo muy caro. Trabajarse ha encarecido y no tiene el resarcimiento económico suficientemente simbólico como para salir adelante. Yo veía algunos datos que difundías con mucha precisión de cuánto cuesta un stand en la salada por día, que tal vez uno no tiene referencia. Bueno, si hablamos de pobres no tenemos que hablar de la salada. Son dos cosas que no tienen nada que ver. A ver, ¿por qué? Porque la salada es esa gran parte de la Argentina que mueve la economía en negro y que quizás para el INDEC figuran como pobres, pero quizás viven en barrios pobres. Pero de pobres, digamos, los ingresos están más que por encima de la media, que la media en Argentina no es tan baja. Entonces, me parece que lo que hay es una especie de physique du rôle que tenemos asociados a trabajos de pobre, pero que no lo son. Y hoy un feriante gana bastante más de lo que se estima. Claro. Quizás por la gran crisis que enfrentan los comerciantes, que quizás la están pasando un poco mal y que quizás tienen toda una estructura para sostener que es mucho más costosa. Entonces, me parece que ahí tenemos que empezar a revisar, porque quizás el que está en la salada, que gana bien, que tiene excelentes ingresos, tiene el problema de aquel que factura o de aquel que gana plata, pero no tiene garantías sociales. Les paso, por ejemplo, a los Rappi, que en moto también pueden llegar a ganar muy bien, pero no se pueden enfermar una semana porque el algoritmo les hace perder puntaje y cuando vuelven tardan un montón en volver a ganar. No solo perdieron esa semana de ingresos, sino que van a volver a tardar en ganar lo mismo porque el algoritmo los castiga, mandándolos a zonas y horarios peores y menos rentables. Entonces, faltan las garantías de poder enfermarse sin que eso implique una pérdida drástica, porque con la volatilidad económica argentina es suficiente, no le podemos sumar volatilidad laboral. ¿Cómo revertimos? ¿Es precarizado el trabajo de hoy? ¿Y cómo lo cambiamos? Es empobrecido. Empobrecido. Yo creo que me parece que hay que asumir un aclasamiento que existe. ¿Un? Aclasamiento. No sabemos en qué clase social podemos meter a alguien que, no sé, en la asalada que capaz que vende dos millones de pesos y le queda uno, pero capaz que vive en un barrio sin cloacas y hay un montón de cosas a las que, por más que vos ganes más plata, no podés acceder ganando más plata. Si no tenés cloacas en tu barrio, si no tenés algunas cuestiones estructurales que dependen de la política, vos podés esforzarte un montón, pero por ejemplo, quizás un chico que empieza a ganar un poco mejor, que le mete 12 horas a hacer rapi, que agarra changas los fines de semana, pero no tiene quien le salga de garante si quiere alquilar. Claro. O no puede acceder a un crédito, ni hablar para una vivienda o para un autito o para algo más grande. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es dejar de ver a las clases sociales como antiguamente las veíamos y empecemos a entender que hay un montón de argentinos, millones, por fuera del registro, que no existieron nunca para la política, que nunca les ha tocado nada, porque nunca fueron tan pobres como para acercarse al Estado y nunca quisieron tampoco nada del Estado, pero que deben existir para la política y que la política tiene que ser creativa para esos sectores, para tomar las decisiones que tiene que tomar para mejorarles la vida. Y no siempre se trata de transferencias económicas. En este caso, de lo que menos se trata es de transferencias económicas. ¿Por qué le fue tan bien a Milley en las barriadas más pobres? Nosotros hablamos mucho del conurbano acá. ¿Por qué le resultó? ¿Por qué fue tan votado? Ahora rápido me acuerdo. Segundo, en Matanza, en José C. Paz, en Moreno. No, lo anticipamos. Sí, sí, vos lo dijiste. Lo anticipamos, que iba a arrasar, que iba a ser una excelente elección. No sé a quiénes decís lo anticipamos. Yo sé que vos lo dijiste, me parece que algunos no lo vieron. Sí, sí, sí. Me da un poco de pudor. No, está bien. Aparte, como peronista, tengo la felicidad de haberla pegado, porque como militante mi obligación es ver cómo están las cosas y comunicárselo siempre a la dirigencia. De hecho, hay una frase tuya que es genial, que adhiero, y creo que es el pecado de algunos grandes periodistas, que vos lo planteabas el otro día en un canal de televisión. Decías, yo cuento lo que veo, lo que diagnostico y lo que está pasando. Que no quiere decir que yo adhiera a esto, ¿no? Me parece que muchas veces hay una gran confusión. Hay una gran confusión. Y pasan periodistas que hacés un diagnóstico y te dicen, ah, bueno, pero vos por qué querés a mi ley, ¿no? No, no. Me ha pasado, con lo que más me aniquilaron, no fue con esto último, que, bueno, hablé de la figura de mi ley, de cómo lo ven, sino que una vez que dije que estudiar no daba movilidad económica. Y menos estudiar humanidades, ¿viste? Te mataron, claro. Ah, ¿para qué? Encima la gente de humanidades es la que más al pedo está en el mundo. Yo estudié humanidades, aclaro, pero el laburo de otra cosa, porque priorizo ganar un mango más. Claro, obvio. Entonces, como estudié humanidades, puedo bardear a los de humanidades. Y si no, ¿qué? Entonces, tenés derecho para hacer eso, está muy bien. Pero, claro, pero si yo digo, mirá, si estudias sociología, y es muy probable que después dependas de determinadas políticas, pero no te va a dar una movilidad económica automática, una movilidad ascendente. Te va a dar movilidad sociocultural, te va a abrir la cabeza, te sirve para un montón de cosas. Pero donde dije eso, estudiar humanidades me aniquilaron. Y la verdad es que es una realidad. Estudiar mecánica, sí te la da. Y es un curso de un año, ¿viste? O ser gasista, qué sé yo. Pero volvamos a lo de mi ley, que te dije, ¿querés más agua? Podemos entrar por ahí y traerle un poco más de agua. Soy muy bebedora de agua, pero no quiero molestar a la producción. No, no molesta. Me parece que tiene varios atributos que le venimos reconociendo. Creo que nunca hay que subestimar a nadie. Su volatilidad lo hace genuino. Su muestra de carácter lo hace genuino. Es innegable que su personalidad la muestra como es cuando se pone colorado. Incluso cosas que no se pueden fingir, cuando se enoja, cuando se le marca la vena, cuando se muestra pasional. Más allá de que a algunos les puede gustar más o menos, pero lo que le reconocen es el valor de lo auténtico. En una política que hace un par de décadas viene coacheada y viene cuidándose de lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir, la autenticidad recobra valor. ¿Ese es un mérito de él? Sí. Sí, sí. Que puede ser también su propia debilidad si se le va de las manos. Que todos pensábamos que iba a pasar antes de las paso. No pasó, lo cuidaron, él se cuida mucho también de que no tasdar. Ahora está muy seguro de sí mismo, está menos volátil, más prolijo. Pero creo que siempre la válvula de riesgo más grande para Javier Milley es el propio carácter de Javier Milley. Cuando estalla eso. Vos lo advertiste y lo dijiste, este resultado de Milley. Pero advertías que... Pasa, pasa, Servi, no pasa nada. ¿Pensabas que al gobierno le podía ir tan mal en la elección? No creo que le haya ido tan mal. No. Yo creo que al que le fue mal, mal es a Cambiemos. Porque sacar el mismo porcentaje que el gobierno siendo oposición, me parece que ellos... A ver, cuando uno es oposición, uno tiene la facilidad de tener todas las soluciones. No estás gobernando. No estás gobernando, se te ocurren todas las soluciones, ves todos los problemas, no dejas pasar ni uno, no te haces el boludo con ninguno. Entonces, es el mejor momento para capitalizar electorado, para fidelizar gente, para capturar votos nuevos. Cuando sos gobierno, tenés que responder por todo lo que pasa. Todos los problemas es imposible abarcar. Bueno, ser oficialismo... Es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero tenés los fierros. Claro. Cada lugar tiene sus ventajas y sus desventajas. Me parece que los grandes perdedores de las PASO son los de Cambiemos, los de Juntos por el Cambio. Y creo que corren incluso un riesgo de perder aún más votos, porque parte de su núcleo es un voto antiperonista, que se puede ir con Javier Milei para asegurarse que no gane el peronismo. Quizás se quedan con los institucionalistas más duros, los que ven a Javier Milei como un loquito, los radicales conservadores, gente que necesita un partido, una estructura, un ideal honestista y de seriedad, y que a Milei les queda demasiado desprelijo. Coincido en eso, pero el gobierno perdió muchos votos. Perdió muchos votos. El gobierno perdió muchos votos, pero no creo que sean irrecuperables. Sí creo que es preocupante que no se estén haciendo propuestas. Me parece que hemos visto al candidato ser más ministro de Economía que candidato. Y está muy bien, es el lugar que tiene que cuidar, pero necesito y es importantísimo verlo, como también es importantísimo ver a la dirigencia respaldándolo. Claro. Porque nadie quiere votar a un tipo sin poder. ¿Hoy no lo están respaldando? Yo creo que hoy, a diez días de las PASO, o dos semanas que vamos, los militantes y los que somos conocidos como peronistas, estamos poniendo la cara por todos lados, es lo que corresponde para absorber la derrota a nosotros y no desgastar a los candidatos. Ahora es lo que corresponde para que después los candidatos salgan frescos, fuertes, con propuestas, y tiene que empezar a pasar en estos días. Es muy importante que empiece a pasar. Los anuncios que se hicieron estos días, que generan controversia, hasta gobernadores del peronismo e intendentes, dicen nosotros no podemos, no lo vamos a pagar. ¿Sirven los anuncios económicos? Lo que pasa, bueno, ahí estás tocando un tema que me parece fundamental. Me parece que la dirigencia tiene que ponerse, digamos, desde el ministro del Interior hasta el último concejal de la última localidad, tienen que estar alineados bajo la conducción. Y me parece que eso en este momento se está viendo flaquear y no puede ocurrir eso. Porque no solo por lo que significa anunciar una plata y no darla, que el humor social que vas a generar es... Terrible. Es peor que no anunciar nada, mucho peor. Sino porque después de un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue impotente, y un gobierno como el de Alberto Fernández, que también fue un gobierno que se quedó a medias tintas, un presidente que se dejó marcar la cancha, no solo por su vicepresidenta, sino también por segundas y terceras líneas. Y los argentinos tenemos mucha aversión a un presidente que no ejerce el poder. ¿Qué le pasó a Alberto? Eso que contaste está bueno. ¿Por qué no pudo, Alberto? Sí. ¿Querías concluir eso? Sí, déjame cerrar esto. Perdona. Me parece que lo que menos quiere la gente es un presidente débil. Débil. Lo que más quiere es un presidente fuerte. Con liderazgo. Con liderazgo y con capacidad de poder y de resolución. Por eso es tan importante que estas medidas se ejecuten. Por eso es tan importante que todos se alineen. Para mostrar el respaldo y para mostrar que Sergio Massa tiene poder. De lo contrario, tiene poder internacionalmente. O sea, se pudo cerrar un montón de acuerdos que para la Argentina. O sea, le deja al que venga una Argentina con tratados internacionales de primera, pero de acá para adentro no pudo conducir. Entonces me parece que ahí está faltando conducción política. En cuanto a lo de Alberto, si no pudo, no quiso, no se dio. La verdad es que no lo vamos a saber nunca. A mí ya me genera una curiosidad a nivel psicológico las cosas que pasaron. En 2021 yo creo que con la carta de Cristina, esa carta tan violenta, sobre todo con una persona con el poder que tiene Cristina, que con los años se va desgastando, pero en ese momento seguía siendo muy fuerte. Todos pensábamos que Alberto se iba a armar y se iba a hinchar las pelotas. Y creo que hubiera tenido mucho más apoyo del que él cree. Porque habemos muchos que somos peronistas de toda la vida que nunca nos enamoramos ni perdimos la cabeza con el kirchnerismo. Simplemente lo tomamos como una parte del peronismo que en su momento condujo y que en su momento logró incluso tener una hegemonía dentro del peronismo, pero hoy son una parte. ¿Esa parte es minoría? No lo sabemos porque a mí me hubiese encantado disputar una paso en la que hubiera, aunque fueran mayoría ellos, pero que quedara claro qué mayoría eran y qué minoría somos nosotros o en qué porcentaje estábamos. No cedió, hoy hay candidato único y está perfecto, pero me parece y sigo sospechando que hay una parte de ese espacio social que sigue enamorada de sí misma, que sigue enamorada de la política social y que incluso no se la ve trabajando arduamente para tener un presidente peronista porque sospechan que los puede perjudicar a ellos. Me queda un minuto, pero quiero hacer un ping-pong, porque seguiría una hora más, es interesantísimo escucharte. ¿Puede ganar mi ley en primera vuelta? Hay chances. ¿Puede ganar? Puede. No lo vamos a permitir. No lo van a permitir. Pero puede, sí. ¿Qué porcentajes tiene una persona que nace en la Argentina en situación de pobreza de salir de esa situación? Si es blanco tiene un 75% más que si es negro. ¿Un 75% más? Sí, estoy tirando en voz alta, pero ser blanco es como nacer con media beca. ¿Así se siente todavía? Si tenés piel negra y sobre todo rasgos de pobre que en Argentina son los que sufren la discriminación, la vas a tener más complicada. Es terrible, es terrible lo que contás. Es así, efectivamente así. ¿Cuándo se jodió la Argentina? No, no creo que Argentina esté jodida. Ahí en esa pregunta, no, no, para mí Argentina es un gran país, gran país, gran país, con muchos problemas económicos que creo que son solucionables. Pero hincha de mi país, a morir, a morir. Y tengo un tuit que es fuertísimo y vos decís que es el que más gracia te causó. ¿Lo podemos compartir para verlo? ¿Qué dije? Es tuyo. A ver, ¿es mío? Sí. A ver, ¿lo tenés ahí para verlo? Mientras ponemos el tuit para que lo vea Mayra. Bueno, ahí lo buscamos, ahí lo tenemos, dale. Ahí está, ese tuit. Esto es de las cosas más gracias que leí en mi vida, dice Mayra Arena. Sí. Y pregunta ahí un... ¿A quién hay que votar para que la villera de Mayra Arena vuelva a ser pobre? Es fabuloso. Ese te causa gracia. Es fabuloso. Los ataques con sentido del humor me... A ver, no soy una persona particularmente sensible. Si hubiera sido sensible, creo que mi vida hubiera sido otra. Porque ir a la escuela siendo extremadamente pobre, salir a la vida siendo extremadamente pobre es muy duro. Y si no engrosas un poco el cuero, es muy probable que te retrotraigas. Así que no, todos los ataques me causan mucha gracia. Hay algunos mejores. Hay mejores todavía. Sí, el mejor que leí hasta ahora fue en Facebook de... No le creí a Mayra Arena que era pobre hasta que vi los fachas que es. Y es graciosísimo porque efectivamente los que fuimos pobres, ex pobres o como nos quieras llamar, solemos tener una mirada muy antichorros, muy rigorista. Claro. Creo que es más fácil para quienes siempre estuvieron asegurados, tener una visión más paternalista de la criminalidad o incluso indulgente, o incluso esos que dicen, no, yo si hubiera sido pobre saldría a robar, que me parece directamente insultante. Prefiero que me corran con eso, con mi fama de antichorros, me causa mucha más gracia que caer en el otro. Sí, porque en el barrio la sufres mucho más seguido la inseguridad. Sufrís la criminalidad que además ahora no tiene problemas en enfrentarse a la seguridad que vos tenés construida. Porque todo lo que existe en seguridad, policía, alumbrado, cámaras, es para una criminalidad que no quería enfrentarse a eso. Pero la nueva criminalidad no tiene ningún problema. Al contrario, cuando se enfrenta con eso siente que tiene mayor estatus. Y con eso tienen que convivir los pobres. Por eso es muy fácil ser pro chorros o ser pro toda esta idea paternalista si vivís lejos de eso. Y la última que vos ya decís, me embola seguir siendo la chica de la charla TED. Eso ya lo dejaste en el olvido, por suerte. Pero vos hablaste en esa charla que era muy interesante, que tiene en la cabeza un pobre. ¿Eso lo podés resumir en 30 segundos? No, y hoy con los números de pobreza que tenemos me parece que creo que quienes están ahí son los empobrecidos. Hoy me preocupa más el empobrecido que el pobre estructural. Me preocupa mucho más. Porque el empobrecido es el que se la está jugando en esta elección y el que se va a definir si van a estar las bases para que sea de clase media o si esas bases van a ser serruchadas y va a quedar para siempre ahí como algo que no fue. Mayra, gracias por la charla. Gracias a vos. Encantada. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días. Gracias por su compañía. Han sido muy amables. Chau. Gracias. 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 Gracias.